¡Hola hermano! ¡A tu carajo! ¡Estoy conmigo! ¡Estoy conmigo ahora mismo! ¡Estoy conmigo! ¡Estoy conmigo! ¡Directo! ¡Estoy conmigo! ¡Estoy conmigo! Se puede ser un sombrero. Se puede ser un sombrero, por ejemplo. ¡Vamos a ver! ¡Buenos días, aleluya! Un nuevo día de vida. ¡Vaí a todo Jesucristo de Nazaret! Ya está en el sombrero. ¿Dónde? ¡Agradecido por todo! ¡Flores le llevo a la muerte! ¡Hacés a Jesús, mi rey! ¡Vámonos! 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 ¡Sombrero me gusta! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos ya esta mismoattform! Tengo un sombrero pero este no es mío! ¿Qué es esto? Por favor Los sombreros para esto no son sombreros míos Los sombreros míos están deshidros Arrocha que regaza que regaza R Ahora sigo por todo Flores me llevo a la muerte Ahora eso ¿Eso es lo que tú usas? Es mi compañía ¿Eso es tu compañía? Se desparan, se desnude a nosotros Aleluya Aleluya, mira Por encima Ahora, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? Estoy consiguiendo la dirección Dale Aleluya, entonces el Señor Jesucristo de Azaré ¿Alguien me está diciendo ahí? Quédeme en los comentarios ¿Cuánto le va a contestarle? Arrocha El que se vaya en contra de nosotros se va a caer El que piense en contra de nosotros se va a caer Te va a caer Como me dice, te va a caer Te va a caer Todo el que sale en contra de la voluntad de Dios se va a caer Todo el movimiento es el movimiento de Dios Tiene que saber cuánto se haga a él Te va a caer, te va a caer, te va a caer, te va a caer Te va a caer, te va a caer, te va a caer Y esto es posible que sí, por que no ll glide Te va a caer, te va a caer, te va a caer Te va a caer, te va a caer Te va a caer, te va a caer, te va a caer Molusco infeliz Molusco infeliz Molusco es lo más infeliz que existe En este mundo Enemigo de la iglesia Molusco Te voy a ir con todo Con todo A azotarte Molusco 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 Saludos a la gente Un abrazo fuerte Saludos a mi gente Que Dios los bendiga a todos A azaya A azaré A azaré Arragancia Que hombres son Nego No ¿Dónde está mi ¿Dónde está el ¿Dónde está el ¿Dónde está el Sombrero que tiene ahí Él? No, no está en la casa El sombrero El sombrero El sombrero El sombrero aquí Yo no me sombrero ¿Dónde está? ¿Dónde está? Parados de la vida Piratos del Caribe ¡Piratero! ¡Piratero! Para todos Estos temas Cabrón Como yo ¿Sí? Y pirater Cien canciones ¿Qué? Pirater Cien canciones No querían Distribuirme Nadie La distribuí Yo Por San Claude Así que ¿Sí? Se juega Como Alcánez Dijo Alcánez Dijo Si no Me sueltan Soltamos Cerraros Para el pueblo Ya Soltó Alcánez Es lo mismo Cabrón Ponte la canción ahí Ponte la Ponte la Bapone Ponte la Ponte la Ponte la Ponte la Ponte la Presión Ponte la Ponte la Ponte la Ponte la Arrasé 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 ar Vamos, 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 vamos. La vida es la incomodidad, el buscará es el inglés y decidir es igual. ¡Saludos infelices! Saludos a todos los infelices que todavía me tiran. Saludos a todos los infelices que me tiran en la mala. Saludos a todos los que me odian. Me odia por perejo con la palabra de Dios. Saludos a todos los que me odian, porque les digo las verdades. Saludos a todos los que me odian, porque les digo las verdades. la Biblia dice que busque la sabiduría como tesoro escondido la Biblia dice que busque más la sabiduría que el dinero que la sabiduría la sabiduría es más importante que todo lo que existe eso pidió Salomón si le dio el reto Dios se le apaneció a Salomón Dios se le apaneció a Salomón y le preguntó Dios a Salomón que tú quieres Salomón pide lo que tú quieras Salomón y Salomón dijo sabiduría y Dios le dijo por tanto no me has pedido la sangre de tus enemigos no me has pedido dinero, no me has pedido fama, no me has pedido poder no me has pedido nada te has pedido sabiduría para dirigir a tu pueblo te haré la sabiduría para dirigir a tu pueblo y te haré también todo lo que no me has pedido Aleluya Salomón fue el más rico de tu pueblo Salomón fue el más rico de la historia del universo después de mi por tanto no me has pedido eso nosotros vamos a ser más rico que Salomón Amén Aleluya el Señor el Señor va a llegar a esa panzaca claro el más rico que Salomón la sangre de Salomón la sangre del rey David lo trajo por dentro Amén el corazón de David el corazón de David lo tenemos el corazón de Jesucristo lo tenemos el rey hace ese que besoca cada quien da la raza ¿dónde vamos a venir? uff ¿dónde vamos a venir? ELIYA mandado a Elaya ay ya carra ay ya r-r-c a-se r-c la resistencia de ho a-r-c ar r-r-c ar r-r-c ar r-r-c Inocencia de Jonal Inocencia de Jonal Inocencia Inocencia es bien importante Se tiene que pagar un precio por inocencia Se paga un precio por inocencia Inocencia Pero se vuelva como un niño No entra al reino de Dios Se convierte a un niño No entra al reino de Dios Si no vuelve a nacer No entra al reino de Dios Esa es la Biblia Aleluya Aleluya Amén Arra, sega, sega No, no está, no está bien No puedes Mar hermano, que usted quita ese sombrero Quita ese sombrero Frente a las cosas que Marecen Reverencia Aleluya No, no está bien